En esta ocasión vamos a hacer el custom de la figura de Walt. Esta corresponde a la película de la amenaza fantasma y es un amigo de Anakin en las carreras de Potts. Para esta figura nos vamos a basar en un grido y en un Anakin Skywalker niño, en la versión del que trae la mochila a la espalda. Al Anakin Skywalker le cortamos las manos y le quitamos la cabeza. Lo mismo hacemos con grido, pero con grido en lugar de cortar es zafar las manos y quitar la cabeza. En la figura de grido el cuello viene pegado al cuerpo, entonces esa parte sí hay que cortarla y la vamos a pegar como base en el cuerpo de Anakin. Para las manos, con un taladro y una broca muy delgadita, hacemos una horadación en los brazos de Anakin justo en el centro. Untamos las manos de grido con vaselina y estas se introducen en los brazos. Una vez que el cuello de la cabeza ya quedó también pegado, pues ya podemos proceder a colocar la cabeza del grido. Con un pedazo de franela recortamos cuidadosamente un pequeño rectángulo, hacemos el hoyo para que quepa la cabeza, la pintamos de café color oscuro y al igual otro pedacito lo recortamos para que sea el cinturón, igual pintado de café oscuro. Lo anudamos bien y armamos la figura. Las piernas son pintadas de un color medio rosita, entre beige y rosita y listo, nos queda la figura de Walt. El personaje de Walt fue interpretado por Warwick Davis, quien en Star Wars es uno de los actores que más personajes tienen en esta saga. Este es uno de ellos. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, suscribirse a este canal y hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.